Y en la calle Tercera, con carrera 60, continúan las labores de evaluación por el hundimiento en la vía principal. Las autoridades distritales están presentes para entregar soluciones inmediatas. Esteban Mejarano, buenas tardes. ¿Y qué pasa en el sector? Adelante. Buena tarde, Lina. Pues la están interviniendo en este momento con bastante celeridad. Las entidades distritales como el IDU, el IDJER y Acueducto llegaron hasta este punto. En horas de la tarde de ayer instalaron este puesto de mando unificado y a esta hora se está desarrollando la segunda sesión del día. Sin embargo, ellos entregaron un balance preliminar de lo que ha sucedido hasta el momento y esto fue lo que dijeron. Primero, que las viviendas no tengan ninguna afectación, cosa que ya hemos verificado y no hay tal. La segunda es poder garantizar condiciones de seguridad en el entorno. En el entretanto se hacen las reparaciones, tanto de la tubería que se pudo haber visto afectada, del sistema de acueducto, alcantarillado y otros servicios públicos. Así como la reconformación de la vía y finalmente dar al servicio otra vez con la movilidad sobre la calle tercera. De manera particular, no tenemos ninguna persona afectada. Esperamos que sigan así, mientras que las personas habitantes del sector y quienes circundan acaten las medidas de seguridad. Se observa que ya está descubierto el estribo, pero este se localiza perfectamente sobre las pilas del puente y no presenta desplazamientos con respecto a su placa de aproximación. Sin embargo, la placa se ve afectada en la parte inferior por la pérdida de material del talud. La intervención avanza con celeridad, como les comentaba, pero la preocupación por parte de los comerciantes sigue intacta. Me encuentro en este momento con uno de los comerciantes que están ubicados en esta zona de esta localidad. Bienvenido y cuéntenos qué ha pasado con las ventas. Buenas tardes. Desde el día de la intervención que fue el día de ayer se han disminuido bastante las ventas, más de un 50% y nos estamos viendo afectados. Obviamente es una situación de emergencia, pero sí está afectando bastante el comercio de la zona. Bueno, pues esperamos que todo avance con celeridad y precisamente para saber de pronto en cuánto tiempo van a terminar las obras y cómo avanza la intervención. Nos encontramos con el ingeniero Johan Rivera de Acueducto de Bogotá. Ingeniero, ¿cómo avanza el tema de este hueco? Bueno, muy bien. La empresa, desde el momento que se activó el PMU, generamos todas las actividades de diagnóstico de la red de acueducto y alcantarillado. Informar que el servicio de acueducto y alcantarillado se presta con normalidad. No obstante, pues ayer, el día de ayer, hicimos el diagnóstico de una red que resultó afectada de 32 pulgadas, de alcantarillado. Y en ese momento nos encontramos con toda la capacidad que tiene la empresa Acueducto, con sus maquinarias y equipos, para poder reparar esa red de alcantarillado de 32 pulgadas. Bueno, ustedes en imágenes están observando la maquinaria que tiene la empresa de acueducto. Los técnicos que están realizando la intervención y están prestando el mayor cuidado para que en el mayor tiempo posible esta obra y esta intervención pueda finalizarse. También cabe resaltar que luego de que esta intervención por parte de acueducto se termine, va a entrar a ejecutar las obras de arreglar la pavimentación de la calle, el Instituto de Desarrollo Urbano. Esta es toda la información que les tengo hasta el momento desde el sur de Bogotá. Esteban Bejarano, Noticias Capital.